Periodistas y líderes de opinión han recibido ofensas, agravios y hasta amonestaciones por decir lo que creen y expresar sus ideas libremente y sin temor. Una de esas voces que ha preferido no callar ha sido la de Gabriela Calderón, joven editorialista del diario El Universo, quien como muchos optó por mantener su voz en alto. Y es que la libertad de pensar y hablar es la única forma de impedir el abuso. Lo peor que puede pasar es que la gente no opine, que la gente no esté hablando porque eso demuestra miedo. Y el momento que el gobernante siente que la gente le tiene miedo, ahí es cuando puede abusar de su poder. Uno tiene que tratar de participar siempre y cuando haya canales, porque poco a poco se van a ir cerrando las oportunidades de participar y de tener la libertad de opinar sin miedo a sufrir consecuencias. Con tan solo 26 años, Gabriela se ha convertido en un referente de la prensa nacional. Liberal por convicción, su bandera de lucha es la tolerancia, que la fundamenta en una sólida formación académica con dos maestrías a su haber. Una en comercio y política internacional y otra en relaciones internacionales. Dice que lo que más le molesta y preocupa es la desigualdad ante la ley, que asegura en Ecuador no es igual para todos. La ley se ha utilizado tradicionalmente en nuestro país, como en gran parte de Latinoamérica, como una herramienta para reflejar el poder. O sea, si yo llego al poder, yo me hago una constitución nueva y con esa constitución ya soy todopoderoso, porque yo soy el que está detrás de la legitimidad de esa constitución. Yo interpreto esa constitución y yo la aplico como yo quiera. Es esa libertad la que promulga semana a semana en sus escritos. Está convencida de que mientras la desigualdad prime, el odio y la venganza ganarán terreno y ahuyentarán el verdadero cambio por el que todos apostaron. En este país normalmente hemos tenido un péndulo entre distintas fuerzas políticas que han querido llegar al poder para hacer un borrón y cuenta nueva. Sin tomar en cuenta que el verdadero cambio sería que voy a respetar a mi oposición, voy a respetar al marco legal vigente y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar de igual manera para todos. Sus años de formación académica seria y ordenada liberalizaron su pensamiento. La estadía en Estados Unidos le abrió los ojos. Fue cuando se dio cuenta de que sus ideas no se reflejaban en la realidad. Yo pensaba que para reducir la pobreza en el mundo había que llegar a la ONU y convertirse en jefe de una misión. Y ahora yo pienso que para reducir la pobreza en el mundo hay que asegurarse de que los gobiernos tengan como principal objetivo el crecimiento económico. Ama profundamente a su país, por ello regresó tras 10 años de ausencia, tiempo durante el cual se vinculó con el Instituto Cato, encargado de promover políticas públicas basadas en la libertad individual, pero que además es un centro de investigación y análisis académico y sobre todo un semillero del pensamiento. Yo me encargo de decidir qué es lo que el Instituto Cato va a publicar en español. Luego me encargo de todo el proceso que lleva publicar algo. Es un proceso muy meticuloso, involucra a personas no solamente dentro del Instituto, sino personas que son profesionales de traducción. Y luego lo que yo me encargo es de asegurarme de que las traducciones que nosotros publicamos sean de buena calidad. Actividad a la que dedica la mayor parte de su tiempo, del que robamos un espacio para caminar por el Guayaquil Regenerado. Al verlo y sentirlo de cerca, Gabriela no pudo evitar las comparaciones. Pero es un paso hacia una descentralización, que obviamente en este país necesitamos mucho más de eso. Hay demasiados servicios públicos que se llevan a cabo con una planificación centralizada sin tomar en cuenta las necesidades particulares de cada ciudad. Sus sueños son sueños de libertad. Anhela tolerancia y respeto hacia quien disienten el pensamiento. Dice que las ideas divergentes deben ser vistas como una invitación al diálogo, más no como el corolario del insulto y la ofensa personal. La mayoría de los ecuatorianos lo único que quieren es que sus hijos tengan una mejor vida que la que ellos tuvieron. Entonces, si partimos de esa presunción, ¿por qué no dejarles un poquito más de libertad para que mejoren su situación? En lugar de tratar de quitarles la libertad para elegir en la gran mayoría de áreas de su vida. A mí me gusta pensar que cuando yo digo algo en mi columna, no estoy convenciendo a alguien, pero le estoy haciendo dudar de algo que pensaba. Así es Gabriela Calderón, una joven inteligente y reservada, casada apenas hace cuatro meses y con muchas ganas de que su país le permite en el futuro formar una familia que pueda vivir en una sociedad abierta, plural, democrática y tolerante. Marcela Holguín, día 7. Llama la atención que una chica tan joven haya conseguido tanto reconocimiento en tan poco tiempo. Por supuesto que eso no es fruto de la casualidad, sino de su inteligencia y también de su sólida formación, Gigi. Así es Marcela. Pero sus logros y responsabilidades actuales no han impedido que Gabriela disfrute de la vida como lo hace cualquier joven de 26 años. Veamos. No siento que me pierda nada. O sea, yo siento que he podido vivir muchas cosas más en menos tiempo tal vez. O sea, me ha tocado, he tenido la suerte de conocer lugares que no hubiera conocido si no fuera por mi trabajo. Y, o sea, digamos que no siento que me he perdido de nada. Al contrario, porque yo siento que yo igual he, o sea, igual salvo como cualquier persona de 26 años y como es que todavía salimos de cuando. Seguramente tú, Gigi, y nuestros amigos se preguntarán qué influencia recibió Gabriela Calderón para convertirse en una forjadora de la opinión pública y en una crítica severa del gobierno del presidente Rafael Correa. Pues bien, ahora ella nos contará quién contribuyó decisivamente y desde muy temprana edad en su formación. Ella es la responsable de que yo haya, digamos, hecho mis deberes súper nítidos, súper todo. Porque si yo hacía algún tachón, ¿qué hacía? Lo arrancabas la hoja y decías otra vez. Ella me decía, hazlo otra vez desde cero. Primero los deberes y después jugar o comer primero y después hacerlo. Eso sí, no tenía que estar con la comida, con los cuadernos, con los juguetes. Primero una cosa, así. Con Leiter era como que la disciplina de que hasta llegaba, comía y si no comía era un problemón. Y de ahí tenía que hacer los deberes y bueno, de ahí ya la presión con las notas de mi mamá y con mi papá, la presión de que las notas no importaban, sino que importaba lo que yo aprenda.